El programa Hecho en Bolivia presenta El segmento Recordar es Volver a Vivir Festividad de Frayetran, Pasante 2023 Juan Uchani, Señora Perfecta Robles e Hijas Gestión, Querer es Poder Luis Vega en escenario principal Luis Vega en escenario principal Juan Uchani, Don Juan Don Juan Ay, que lindo no sé ¿Dónde está la de atrás? ¿Dónde está la de atrás? ¿Dónde está la de atrás de la pasaría? ¿Y ahora está listo? ¿Cómo la está pasando? ¿Buenito? ¿Dónde está la de atrás? No, está la de atrás de la pasaría ¿Dónde está la de atrás de la Pasaría? ¿Cállate? ¿Qué es el tema de la pasaría? ¿Estamos listos para el show? ¿Una entrevista, una entrevista? ¿Qué se siente Luis que tal? ¿Por primera vez requieres la Muratel de Editha? Muchísimos, muy bendecidos y esperamos que el público nos pueda recibir con mucho cariño así que muy agradecido ¿Qué le dice al pasante? ¿Qué le dice al pasante?! No, muchísimas gracias por tomarme en cuenta, y Dios me lo bendiga siempre, y esperamos poder estar nuevamente festejando con todos ustedes. Muchas gracias. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No te pareces algo, todavía no estás aquí, bailando conmigo. Amigos, amigas de todo el país y el mundo entero, a través del programa Hecho Bolivia, felicitamos al pasado de 2023 de Freda Tran, Juan Buchan y señores por hoy de Robles e hijas, hoy junto al artista del momento, Luis Vega. Por primera vez un artista, de trayectoria en una morenada. ¡Buenas noches! 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 Una soltera que no le rinde cuidas a nadie. ¡Buenas noches! 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 La mesa más alegre canta fue esta noche 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 Muchísimas gracias La mesa más alegre canta fue esta noche Unas canciones que siempre provocan tomarse un reino seco Este es el señor Marco Antonio Solis ¡Salud! La mesa más alegre canta fue esta noche ¡Suscríbete! 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 Te reflejo en el cuerpo, levantaba por ti Y no sé dónde está ¡Y el estilo de la Corte! Muchachos, el público tiene una más fortaleza, ¡sí señor! ¡Y dónde está lo que sufren por amor y no se va a ganar! Todas cosas de verdad, con un alma de libertad, me volviste ayer Dejaste, en un alma, un día de acalmación Recuerda un buen, que cambie hasta tu coma Y a decir, que alguien adornas con tu sonreír Ya no me vayas a decir, que no me vienes fuerte ¡Fuerte! Ahora es un rato de ti Y me espalé Y olvide que llame Construyó con sus amas Y el espíritu hace sentir Lo que a mí me gustó, inventarme En un alma como el mundo nos puedes poner Porque una u мужicida es un azote de cómo es el Laち a contentar Y lo que a mí me gustó, dicen que no me just crapo ¡ sebagai choreos cantados Y eso es todo ¡Que Dios! ¡Fuerte! No me gustó, no me gustó, no me gustó No me gustó, no me gustó, no me gustó No me gustó, no me gustó, no me gustó No me gustó, no me gustó, no me gustó Para las personas que en algún punto de su vida se han portado bien Amaron bonito, fueron fieles, dieron contraseña de teléfono, contraseña de Facebook Mirá, se alejaron de amistades, prestaron plata a esa persona que tanto pedían Y esa persona se portó como una O sea, esta canción se la quiere dedicar a tu ex No me gustó, no me gustó, no me gustó, no me gustó No me gustó, no me gustó, no me gustó, no me gustó, no me gustó Que estás loco, que sé que ti ahora es A su país, como a tu lado Que no me tomo la mano de amor Aunque tengas que no te engañar Sabes que eres tu otra mitad Oh, 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 oh Por aquí no me asusta en verdad Y me píjame, ay, yo soy tu hombre De este mejor paso De este día y soy mi amor Espírate, que es el Señor Y no me pinta que ya no existe yo De esta vez, no me pinta que yo No me saqué La verdad es que estoy dando No sé Cuéntenos La gente ¡Vámonos con la mano! ¡Vámonos con la mano! ¡Sí, vámonos con la mano! ¡Vámonos 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 con la mano! Ahora sí, quiero escuchar las cosas de las mujeres catálicas, no se tienen un cuento, ¿no? Dice Olvídate Y repíteme Que eres que Que eres un beso Ves mírate, respetártelo Y no quiero que yo no existo Y no me confío, esto No vas a querer No vas a querer, no vas a querer, no vas a querer, no vas a querer No vas a querer, no vas a querer, no vas a querer, no vas a querer Y todavía se atrevieron a hablar más de uno Pero ¿sabes qué? Ya me enteré ¿Alguien conoce el significado de un casiano? Esta canción la escribí para mi casiano, maestro Hoy se la canta conmigo, ¿ok? Tuvimos la oportunidad De escribir la historia Mi masculinidad del mundo Mi masculinidad del mundo Quedamos En el solo lugar Y si es enamorado Vamos Para lo peor En el solo lugar Y yo te me intereso Me estaba mal y me teフalgo En el solo lugar y no poderse morir y desplazar de tu humedad fui tu pasatiempo y yo fui con siempre con su corazón y me duele siempre soy tu reino para tu para enamorarme y de que nunca tu sueño enamorarme y de que nunca tu sueño debido mi deseo tu cumplido ser un sueño conmigo así que te despido corazón al menos perdón a que vas de bien y que otros sufran por amor y digo las baterías ¡Eh! ¡Gracias! 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 Ahora sí, a partir de ese momento yo ya lo respondo porque comienzan las cortavenas que duran tres minutos, pero duelen toda la vida. Están así al escribir borracho y dolido. ¡Arriba esa mano! ¡Sí! 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 Tú tenemos un tiempo. Puro papel y lágrimas, ¡Bien! ¡Ya tubeo! El mano menor maviso es un impresionante de la noche. Del patente, viajante. Pero tú prefere인가, piensas sincera. Otra noche que aplazó del dedo, Abrazándote, extrañándote, aborachándome, con tu culpa y amor. Que no tienes dos lados, que no tienes que dar cuidado, que no tienes los amigos, que te vienes con tu vida, para superar lo sucedido, que no tienes dos lados, que no tienes dos lados, que no tienes los enamorados, me nací en los recubados, no tendrás cosas primero, para superar, es lo que siento, para olvidar que no te importa lo nuestro, para olvidar, que no te importa lo nuestro. ¡Avizoriza! ¡Avizoriza! Que no algo me gusta y sello que estás aquí, si supieras que te escribí cuando estabas los mensajes, y yo todos ahí. Guau! Y me ha dicho una cosa, quizás te hice un favor, cuando me fui a tu lado, borracho viendo tus fotos, pero ya ves que lo estás mejorando, también decías grises, ya no te vale las cicatrices, Y yo pensando así decirte que me... Eso Y usaré solo para decirte no hay mucho que lo hacer Yo te lo siento Me siento con otra luna, si no estoy aprendiendo el tiempo Baby, ¿por qué te lo siento? Dejo poder que me miré, no te viste como me siempre Hace tiempo no he pensado en ti, con la chula y sube saber de ti Baby, ya no sé qué a ti tengo, a mí que de mí ya no quieres saber Si ya no te viste, no te viste, no te viste, no te viste Un vuelto contigo como si fuera de ti Dejo poder que me haya sueño en tu corazón, no te viste No te viste, no te viste, no te viste, no te viste No te viste, no te viste, no te viste No te viste, no te viste, no te viste Pero siempre te viste, no te viste No te viste, no te viste En el teclado, no me De amor y te asentiéndome Hey, sé dónde hay la pena Dice, si te quiero por cierto Y usaré solo para decirte no hay mucho que lo hacer Que mucho que lo siento Si te viste, no te viste, no te viste Si te viste, no te viste No te viste, no te viste No te viste, no te viste Porque ya sé que me quiero feliz Con tu excedor No te viste, no te viste No te viste, no te viste Gracias, gracias Gracias por sus aplausos ¡Sí! Quiero un fuerte aplauso esta noche para mis músicos, por favor En especial quiero presentar a alguien esta noche Con tan solo 19 años en el acordeón Soltero Soltero, hetero también, hay que aclarar Hay una canción Hay una canción Que siempre que la tocamos Termina cantando al público Y esta noche vamos a hacer eso, ok Te salen increíbles, el tema Voy a tocarlo, por favor SET ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ven Porque es ese niño Que no hablamos Vaya don Ven Hace la Dios Que nos juramos Ustedes Ustedes Vaya don Me 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 Junto a mi Porque soy Me Y te quiero como antes, mucho más Arriba, arriba, sopa, 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 sopa De hecho, ¿por qué te quiero? Yo te quiero, todo el día Porque este amor, este amor me acompaña noche y día La mesa más alegre, canta fuerte, hey Voy a, junto al día Porque soy, y te quiero como antes Venga, sentirme de rodillas Quédate, justo a ti Porque soy, y yo te quiero como antes Mucho más Mucho más Ese aplauso fuertísimo para ustedes también esta noche Muchas gracias Llevo el momento de despedirnos esta noche Mañana no hay clases Óyeme Esta canción es un poquito más personal La escribí hace un tiempo Con unos cuernos aquí, nuevitos Otra vez Que me da muy mal en el amor ¿Cómo? Nunca tengo suerte Esa canción espero que la cante conmigo Estaba muy molesta, a las 4 de la mañana me había tomado 4 botellas de vino Y lo primero que se me ocurre es Me siento bien borracho Quizás por eso es Que te estábio Y para ser Te bien sincero Seré el primero Que va a llorar Por nuestro amor Tú me hiciste tanto dar Y no se lo desea a nadie Y ojalá que te des cuenta Que en esta perra vida Todas las vueltas De algo que Supurás No es de ser rencoroso Pero entiende el tesoroso De que besas a alguien más Pero estemos Te bien sincero Y por lo tanto Wauw En este GP De mi vida Ya morré Ya morré Que temía de Ya no quiero Que perdí tantos amigos Solo por estar contigo Hay personas como tú Hay personas como yo Que no creen en el amor Todo el mundo con su traba arriba Y se refugia en el alcohol Y que viva la soltería, mi señor Y esa canción Esa canción es para ti, mi amor Puro papel grande Ahora sí, donde pedimos a ganarse Cuidado fuerte Esta Poquito no hay cuerpo Hoy te saco Ya morré Que te envíame Ya no quiero Que perdí tantos amigos No Solo por estar contigo No Solo por estar contigo Hay personas como tú Hay personas como yo Que no creen en el amor Que no creen en el amor No me manda el amor Pero Me va mejor Con el alcohol Dicen que no mando Uno se olvida los problemas Tú las llevo dos botellas Será pa' olvidarme de ella Apagué mi celular Pa' no llamarte Pa' no cabe esa canción No No Porque aunque te la dedique Ya no me importa Ya te fuiste Y a otro tipo Le entregaste el corazón Le entregaste el corazón De quien te lo pasa La forma de tener La calma A no llorar Dicen que tomando Uno se olvida los problemas De las llevo dos botellas Solo por estar contigo Solo por estar contigo Y a otro tipo Y a otro tipo Le entregaste el corazón Dicen que tomando Dicen que tomando Mi ilusión Dicen que tomando Dicen que tomando A mí nada no me funciona Me va mejor con el alcohol ¡No! ¡Eso! Arriba los solteros esta noche ¡Y donde están las mujeres! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Eso! 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 ¡Eso!